muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo ya hemos recibido la tarjeta together la recibí hace pocos días ya la he activado y la he probado gastando ethereum en un establecimiento normal y la verdad es que estoy muy contento con la experiencia como usuario y en este vídeo vamos a ver cómo activar la tarjeta together y analizaremos pros y contras sobre la aplicación si no sabes qué es together te recomiendo que veas este vídeo que estás viendo en pantalla en el cual explicamos todos los pasos para registrarte y cómo ganar 10 euros totalmente gratis en su cripto moneda together es una aplicación con la cual puedes comprar y vender cripto monedas sin ningún tipo de comisión y además tienen una tarjeta que es lo que vamos a ver hoy con la cual puedes gastar tus cripto monedas en cualquier establecimiento en el que acepten tarjeta visa prácticamente en todo el mundo de momento únicamente la tenemos disponible para la eurozona esto sería un contra pero están trabajando para expandirse internacionalmente con lo cual estaremos muy pendientes de esta empresa es una empresa española y en el momento que haya cualquier novedad voy a compartir enseguida información tienes abajo en la descripción del vídeo el enlace del grupo de telegram en el cual damos soporte y ayudamos a resolver dudas de las plataformas que traemos al canal satoshi factory serás bienvenido bienvenida por supuesto también te puedes suscribir al canal satoshi factory y darle un like al vídeo al finalizar si te ha gustado ya que me estarás ayudando a seguir creando este tipo de contenido y este tipo de vídeos empezando con el vídeo vamos a ver cómo activar la tarjeta para ello abriremos la aplicación introduciremos la contraseña y a continuación tenemos que buscar la pestaña donde dice activar tarjeta pulsamos aquí y volvemos a pulsar en activar nos dice introduce el código que encontrarás en la esquina inferior izquierda de tu tarjeta activar y a continuación introduciremos los datos que nos acaba de pedir pulsamos de nuevo en activar y ya lo tenemos tarjeta activada ya puedes usar tu tarjeta para pagar con euros y criptos y por último nos faltaría solicitar nuestro pin para poder realizar compras superiores a 20 euros y también para poder sacar en cualquier cajero aunque de momento esta opción de sacar dinero en cajeros no está disponible pero lo estará muy próximamente y estaremos informando de ello al momento pido disculpas por este pequeño cambio de iluminación que podéis ver en la imagen pero es debido a que he empezado a grabar de día y se me ha amontonado un montón de trabajo y he tenido que acabarlo mucho más tarde así que nada pido disculpas por este pequeño detalle siguiendo con el vídeo podrás ver que mi balance ha subido es porque he mandado 0 20 de cirio para probar la tarjeta como solicitamos el pin es muy sencillo para ello tenemos que clicar arriba en el icono del perfil en el área personal aquí dentro después en la pestaña together y aquí dentro ya pulsar el botón de solicitar pin y nos dice que mandarán por sms el pin al teléfono que tenemos asociado a la cuenta clicamos en enviar sms y nos dice que acaban de mandarnos el mensaje y aquí lo tenemos ya tenemos nuestro pin para poder utilizar nuestra tarjeta en cualquier sitio por compras superiores a 20 euros o sacar de cualquier cajero y bien yo ya he utilizado esta tarjeta en varios establecimientos distintos y la verdad es que estoy muy satisfecho de la experiencia de usuario que he tenido con la tarjeta en mi caso he depositado 19 céntimos de cirio lo que equivalen a unos 30 euros aproximadamente y he hecho varias compras con la tarjeta cambiando directamente de cirio a euros es decir cuando vas a la tienda compras lo que quieras comprar le estás pagando a la persona con criptomonedas estás gastando tus criptomonedas la aplicación lo que hace es automáticamente las vende las intercambia por euros y le paga el bien o el servicio que estés comprando todo esto lo hace sin cobrarte comisiones como puedes ver en la sección de movimientos en la aplicación estás viendo que como máximo he pagado un céntimo de euro de comisión por un pago de 14 euros lo cual es insignificante me parece brutal y como puntos negativos que le hemos visto a la aplicación de momento no nos preocupan porque son todos de desarrollo todavía están desarrollando algunas funcionalidades que nos ofrecen como por ejemplo sacar dinero en cajeros automáticos como ya hemos dicho no podemos hacer depósitos de las 10 restantes criptomonedas que nos ofrece esta plataforma estos son cosas que de momento giran todas en torno al desarrollo de la aplicación y tan sólo es cuestión de tener un poco de paciencia para que todo esté operativo y funcionando correctamente de todos modos te animo si tú has descubierto alguna cosa más o ves que algunas de las cosas que he dicho no son correctas por algún motivo lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios y entre todos ir aprendiendo a utilizar mejor esta aplicación y sacarle un mayor partido voy a seguir subiendo más vídeos de esta aplicación destacando y viendo diferentes funcionalidades que nos ofrece pero de momento lo vamos a dejar aquí un poco más que añadir hasta aquí el vídeo si te interesa together te recomiendo que veas el primer vídeo hay mucha información también tiene su página web por supuesto con toda la información oficial que puedas necesitar si te ha gustado el vídeo te animo a que le des un like que te suscribas al canal aunque parezca una tontería es muy importante para mí que te suscribas porque me estarás ayudando a seguir creando este tipo de contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 35 dogecoins para recibirlos únicamente debes darle like al vídeo estar suscrito al canal y dejarme en un comentario tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoins muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto